Querida presencia, no va a andar, me llevará Tus manos, los ojos y ahí pueden ver Sobre la historia disparar Cuando todo está clara De qué quieres la palabra Aquí me queda la clara La extrañable transparencia De tu querida presencia No va a andar, me llevará Tienes enamorabilidad Como por él, de mi cabela Para alcanzar, ya no hay cuenta No va a andar, me llevará Aquí me queda la clara La extrañable transparencia De tu querida presencia No va a andar, me llevará No va a andar, me llevará Me llevo adelante Yo me cumplo, antes de mi cabela No va a andar, me llevará Yo te llevo Hasta siempre, comandante A mí me queda la clara La extrañable transparencia, de tu querida presencia, comandante. Chieva.